Muy buenas banditas que tal están, espero que estén muy bien, estamos continuando con Watch Dogs Otra vez, siempre saco el arma Vámonos a saltar Tenemos que ir Hacia Aquí Así que bueno, vamos a darle Y vamos a ver que carro nos llevamos ahora Camioneta no me gusta Este chiquito Este chiquito, ahora es el bueno, ahí es para atrás Y vámonos Tendidos Y vamos a armar otro caos De conducción Casi chocamos Ay, güey, me equivoqué de botón Vámonos para allá Ponemos el puta madre Solito caí yo Todo iba bien sin chocar ese carro Ya, que choque bien Y ahora le vamos Tendidos, tendidos, tendidos Vámonos ahora por acá Vamos a empezar Bueno, ya nos falta nada más un kilómetro Estamos a un kilómetro De distancia de nuestro objetivo Ya son menos 800 metros Y casi choco 700 Quítense que yo voy por donde yo quiera Así que Ábranse, ábranse Vámonos Así manejo yo Quítense 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 de todos Adiós Quítate Quítense Maldito cuarto Cuarto, eh Ah, sí Un cuarto No Maldito carro de bombas Le quitamos 580 dólares ¡Eh, viva! Hackear Ahí se le quitamos 340 Vamos a empezar la misión Todavía acto 1 Mete duro de pata Mete dura de pata No, es mete dura No, mete dura No, mete dura de pata Sí, sí Mete dura Suena muy bien ¡Oh, oh, oh! Ok, vamos a seguir aquí ¿Por qué buscas a esta chica? No lo hago ¿Qué tienes que encontrar? Vamos a buscar ¿Cómo hará el lugar? Vale, aquí hay algo Ha publicado una foto esta mañana Su look del día Pelo oscuro y gafas Pelo oscuro y gafas Y será una mochila verde Gracias, redes sociales Es un comienzo Escarbaré más De lo oscuro y una mochila verde Ok, vamos a ver De lo oscuro y una mochila verde Con gafas ¿Qué es? ¿Esto puede ser? Ah ¿Qué es esto? Pero ¿Es eso? ¿Por qué osmeamos tanto? No necesito un historial No necesito un co-gafas ¿Eh? Yo empiezo la búsqueda ¿Y va surgiendo información? No controlo el contenido Espera Perfecto Acaba de publicar Una actualización de su estado, está en Connelly Square es una estructura de cristal, debes de tenerla cerca vale, claro buen trabajo, ahora borra esos archivos soy Zexec, creemos que la información debe ser libre tranquilo, no vamos a por chicas inocentes Zexec Zexec creo que es Zexec 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 pero descubro gafas vale, ahí está ya me encontré, donde estaba me ayudó donde estaba bien ya 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 Quítate de pincho que me meto que te dejo Quítense, no me importa, no me importa ese build de río Yo me voy, yo me voy, yo me voy N Shopping Quítate, se te llevo prisa qué madras son los motinos para mi maca Así es esto cuando llevo prisa, nada me detiene, nada, ni nadie, ni la policía, ni carritos estúpidos, ni nadie me detiene, soy indeteniente. ¡Ay! Uuuuuuuuuuuu. Vamos. Ahí güey, hasta me pasé. Vamos. No sabía que lo tenía que perseguir. Me voy a autorizar. Viene a Angelo Tuzzi. ¡Chinga la madre! No, no tengo un segundo, espérate. Quítense, quítense, quítense. Quitaos, quitaos. ¡Ay, mendigo! Sí, tiene la vuelta y no. 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 ¡Échalo de la calzada! Vamos, 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 vamos. ¡Quítense todos! ¡No me estorben! ¡Ah! 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 ¡Hijo de la vaina! ¡No me quieres dejar pasar al bandero tu jefe! ¡No me voy a ir! ¡Eh! ¡Qué diguero! ¡Adiós! ¡Mata a los saliazos! ¡Mata a los saliazos! ¡Solo escapa! ¡Qué diguero! ¡No me queda igual al parcerio! ¡Tómala, tómala, tómala, tómala! ¡Vehículo abandonado! ¡Vájate, vájate, vájate, vájate! ¡Vájate, vájate, 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 vájate! ¡Correle, corre, 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 corre! este 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 ay no manches pinche mono es bien lento para robar carros a bajarlo de un chingadazo y orale mas para abajo papa puta madre otra vez ok vamos a agarrar este otra vez ay no este que se parece con aston martin adios me estoy poniendo algo nervioso lo has encontrado estoy rastreando su gps lo cortare antes de que llegue a la calle vamos a alcanzarlo si vamos bien vamos hijos de la mañana ahhh trato de no chocar y no puedo este carrito azul me gusta mas ay hijo de su pinche madre ah va 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 creo que se va a escapar ok ahora si te lo voy a quitar quitate cállate 911 indique el tipo de emergencia por favor cállate sinceros te eres uuuu que buen constructo aqui esta angelo tutsi aqui esta angelo tutsi dale al lateral vamos a neutralizarlo los enemigos de la persecución ok ah ahhh a ver dime vale parece que te has hecho unos cuartos sacalo de la calzada mas bien bastantes enemigos prepárate para recibirlo y ahora que eh necesitamos algo de apoyo voy ya estamos a la vida dame ayuda dale vamonos adios shhhh ya lo perdí verdad adios dale destrófalo ahhh suma de quince ahhh de 3 que es orale orale ya saliste ya valiste gorro ay pendejo no y vamonos de aqui matamos seriosos o escapa vamos a tratar de escapar ahora a ver a ver no para eso me pinto solo uy ahhh machácalo ábrelo mmm creo que por aqui soy presa facil carregatelo pum chocaron que bueno ok estoy lleno shhhh vamos vamos ya casi ya casi si lo logramos quítate y 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 se crean medicamentos directamente desde el sector de inventario L1 desbloquea la habilidad para crear ok cuadra habilidad árbol de habilidades y 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 o te quitas o te quitan y esto parece como si fuera el barrio chino allá en ocho noites y wey que me enciende estas luces y aquí esta la misión ah no le quería pegar a ver esta bien estacionado lo dejamos claro hotspot cercano ok bueno ah ya había alguien que hackear cuantos 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 oh 360 dólares rucos esta pobre esta pobre esta pobre esta pobre que me deje de prestarle el dinero mejor ay que rico trono mis palas el correccional failing han actualizado la seguridad hace poco con tecnología punta de bloom cierres por red vigilancia robotizada si tuvieran al tipo en una carcel antigua tendria un problema pero bloom tiene razon en esto la tecnologia si que nos hace la vida mas fácil no ahi estoy yo señor ayden pierce quieto sueltala al suelo ya las manos a la cabeza las manos a la cabeza que es esa idiota vamos ah pero tener acceso me quedo en paz me quedo en paz en jordi ok no te muevas no te muevas si ayden smith muy bien ya estamos en la carcel muy bien ya estamos en la carcel ok tiene cámara oculta ok tiene que haber otra cámara por aqui muévete gordao donde esta la bombilla ah vale ya bailamos con una mas Ok, aquí no hay nada. A ver, por acá... ¡Chin! ¡Oh! ¿Dónde hay una? Una buena cámara. Ahí está. 18 metros. Ahí está la jaquera. Jordi, he entrado. Eh, es obvio. Corta el rollo, tendrías que haber venido tú. ¿Has sido por tu culpa? Mejor, baja la voz o te darán un pase gratis... No podré sacarte. Buscaré el horario de reclusos. Luego hablamos. Ok, a ver, a ver, a ver, aquí tranquila. Ok, así... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, 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 aquí. Aquí está, 17. Ah, creo que no hay mucha ayuda aquí. Ahí está. Ya bajé, ya bajé, ya bajé, ya bajé, ya bajé. Vale, aquí, aquí, aquí... Aquí está. Uf... Yo vi. He encontrado el horario. ¿Dónde está el patio? Arriba. no sabe de que se ve vamos a moverte de ahí muy bien ok, ya llegué, ahora tenemos que ir para acá yo creo ay, se largó no hay cámaras por acá si no, no hay cámaras curta por 256 no tengo nada ok, ahí está esta cosa pero no puedo acceder por aquí ay, tengo que esperar a que regrese el otro otra vez se va a regresar para acá maldito poli poli, mete a la izquierda ok, tiempo, 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 quiero ver algo opciones, controles ah, creo que aquí no ah, inventario ok, ahí está espalda, 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 espalda 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 espalda, 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 espalda espalda, 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 espalda No, 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 no. Ahí está. Era lo que quería. Tengo tiempo. Ahora hay que traer la luz por aquí y luego por acá. Y listo. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok, ok. Vale, vale, vale. Oh, Scott. ¡Oh, no me estás! Jason Breeze, Bobby Nolan ¡Oh, it keeps having kitchen glass! Ok, aquí no hay nada. A ver, este nada. Superviviente. Kou Juan. Sí. ¿Quién va a ser Raúl? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Creo que no lo encuentro. No lo encuentro. Vengo a encontrarlo. Creo que no lo puedo encontrar. ¿Ese es un Raúl? ¿No lo sirve ese? Otra vez aquí. No lo encuentro. No lo encuentro. No sé para chingada dónde está. No puedo salir. Lo tengo que encontrar. Lo tengo que encontrar. No puedo entrar. No puedo entrar. No puedo entrar. No puedo estar. No puedo. Ya revisé a todos Si nadie es Ya lo revisé a todos No hay ni uno que me haya faltado Hola Creo que ahí está Ahí estás Bien digo Mira que aquí está ya Muy bien Ya por fin lo encontramos Vaya que están recordando Son madres Más vale que llegue antes de que lo maten Vaya hay un problema Unos guardias se lo acaban de llevar Cooper al sótano en el sótano Vamos Ahora, ahora, ahora Hackear Y es Oh, que no está Ah, chingada Aquí están estos güeyes ¿Qué es esto? ¿Qué te contará? ¿Qué te contará? ¿Qué te contará? Puedes tener una mejor visión. Ahí estás. Ahora sí. Ahora sí puedo entrar. Ya, ajá. ¿Cómo los elimina? Ahí llegó el rey. Vamos a ver. Una chingada traigo. Ahí está. Tú. Yo sé que con escopeta no se tiene que tirar de frijos, pero no me puedo asesinar mucho. Ya. ¡En la línea de fuego! ¡No ingresé para esto! ¡Sómate! 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 ¡Rrr! ¡Estoy casi seguro de que está ahí! ¡Volved a cubierto! ¡Volved a cubrir! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sómate! ¡Deberías rendirte, imbécil! ¡En la línea! ¡Ah! ¡Mi bendijo! ¿Cómo va a cambiar de arma? ¡Oh! Tómala, no están todos Oh, oh, creo que no son todos ¿Y se revocó? No, 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 no Ahora vámonos para acá Ese güey no puede venir Puede ver el güey Uy, cabrón Vamos, vamos, vamos No, 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 está repetido No, 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 no Ahí está All right El hijo de la chingada otra vez Vamos ¡Vamos! 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 Enfréntate al superviviente ¿Por qué me tengo que enfrentar a él? ¿Qué, lo tengo que matar o qué? A ver Ay, güey, ya se arrascó bastante este capítulo ¡Ayuda! ¡Alguien! Calma Estás dentro ¿Cómo has entrado, tío? ¿Sabes? ¿Lo de qué? Ha sido muy fácil Estas cárceles tecnológicas Lo ponen bastante sencillo ¿Me has visto? No, ojalá todo fuera así de fácil ¿Qué? Rato, teléfono, hackeador, de todo No, no Nunca te he visto, tío Sí, así me gusta A ver, tienes que cumplir 60 días Con buen comportamiento Soltas el 30 ¿Qué pone aquí? Años, estoy seguro ¿60 años? ¿60 años? ¿Qué estás haciendo, tío? Solo te muestro un futuro alternativo Solo te muestro un futuro alternativo Ya sabes, porque sientes la necesidad de compartir tus historias O hacer un trato con la polis ¿Queda claro, no? Una unidad a la lavandería No hay... No voy a mirar, eh Muy bien, recibido Creo que tengo que... ¿Qué es que? Fantástico, supongo que estarás deseando salir de ahí Te he mandado un paquete de asistencia ¿Dónde? Tranquilo, lo veo ¡Paron en! Deja mi teléfono, que no voy a ocupar Ahí están todas mis cosas Vamos, que esto ya sea largo Ah, con la escapadera polisilla Los agentes piden refuerzos Ok Tengo que estar acá Tengo que estar acá Tengo que estar acá Y nos vamos ¡Shhh! ¡XH! ¡Vámonos! ¡Vámonos al mundo exterior! ¡Vamos a decirlo! Me voy a cargar el suelo Bájate, bájate Voy a llevar este, este va a ser mi escar bebé Se suponía que aquí tenía que haber una parte Ah, que guiso Creo que nos hay muy buen conductor en estacionamientos Señores, yo ya estaba con ustedes, me voy Ya me voy Ahora sí, esa es la persecución Quítense, quítense, quítense Au, 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 au ouch si joder ouch ouch ah no manches espera espera si vami vamanos 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 no es facil incluido los aqui en la ciudad no es muy mas sencilla Vamos, vamos, vamos Hay un coche patrulla de alto nivel persiguiendo al sospechoso Nada más una patrulla me persigue Voy a investirlo Oh oh, ahí viene otra Uff, está buena esta persecución Esta persecución me gusta Parate wey, que va a explotar el carro Parate wey, antes de que explote Uch, ouch, me duele, me duele, me duele Quítense, quítense, quítense Ay no mames, no hay un carro Súbete Ay wey, ouch, casi Este carro es bien lindo, no manches Ah, pendejo Me los puse yo solo Vamos, 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 vamos Ya casi, ya casi Oh, mierda, lo he perdido Atención, se ha enviado un coche patrulla de alto nivel tras el sospechoso Prisa Vamos a mirar por algunas callejuelas Ok, aquí esperamos tantito Ya, ya le hicimos, ya le hicimos Erargó un buen el capítulo Pero estuvo genial La verdad Ahí está Cuida con éxito Uy, es incumplida Bueno, bendita Ahora sí vamos a dejar el capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Perdón, si fue bastante largo Pero no voy a dejarlo a media edición Así que bueno, espero que les haya gustado Ya saben, si les haya gustado Denle su like Y cualquier duda Comentario, sugerencia Desde en la parte de abajo O en el Facebook Sería bendita Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente episodio De Watch Dogs Bye, bye, bendita